... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasó compadre? ... ... ... Si, estoy grabando un video ahí, de la banda, que envía a radio, hoy está toda la banda. Si, tú, cuando tú lo llevas para allá, para allá, que a veces se carguen. Si, ofy, ofy, ofy. Así mismo, eh. A veces la gente me dice que llámame a fulano, que mi familia vive por tal lado. Entonces yo paso a veces por los Winner y yo pregunto, casualmente, ¿conocen a fulano? Y que si, la mamá vive ahí, y bueno, la mamá, yo sé en el suyo, que está ahí. Bueno, tío, que está ahí, hermano, así. Yo le he hecho mucha asistencia a los frenes, así. Puca, mucha asistencia, hermano. ¡Adiós! Entendido, atrás, está bien lleno. El más grande me ha salido en busca de los videos que yo tengo. Y... Es siempre que yo vengo, está a la pista. Está en busca de video. Eng... Ig... Eiff... Parece que... Eiff... Agrega... B item... Gira, imagina M... A... B... Gracias por ver el video.